¿Cómo estamos? Vamos a darle duro un ratillo a este mod Así tenemos vídeo para mañana Acabo de leer un comentario De un suscriptor bastante gracioso Vamos a ver si esto se ve bien Vamos a ver, estamos con Se ve esto como el culo, como ya sabéis Y vamos a ir con Limbo No sé como seguirá viéndose Pero se veía bastante Suculentamente bien Vale, veis como se ve ¿Verdad? Tenemos que hacer Así, es que, mira como se ve Lo mal, Tifa Lo mal Y así ¿Dónde estábamos? Eso es lo que yo me pregunto No me acuerdo ni dónde estábamos, ¿qué hicimos? Matamos al dragón boquiabierto Y queríamos ir para las profundidades Exactamente ¿A cuánto tenemos la alabarda? Hola, Link Tenemos la alabarda A Más seis Vale Pues vamos para las profundidades, ¿no? A ver Aquilac No sé qué tal se escuchará Y quiero comprobarlo Antes de nada Sobre todo por la música Porque a veces se escucha doble Y esto es una caca De pato Just a second Ah, que se os cuento para ella también A ver, uno, dos Vamos a golpear Doble se escucha ¿Por qué se escucha doble? Se escucha Primero por un sitio A ver si es No entiendo Chicos Porque se escucha dos veces El sonido Por ejemplo Se escucha Primero por donde se escucha el juego Y después Dos veces Es que así se quitan ganas De hacer un directo Si te pasan estas cosas Porque no entiendo Por qué se escucha doble Últimamente los directos Cuando los resubo Van como el culo A ver, tendría que volver A iniciar la configuración Del OBS No sé ¿Vosotros qué haríais? Esto está arriba, ¿verdad? No se ve Dios No se ve nada de nada de esto Pero es que esto ¿Vosotros sabéis por qué se me escucha dos veces las cosas? Primero Como si lo escuchase yo Y la segunda Como si lo escuchaseis Desde el OBS Es algo muy raro A ver, la salida Vale Sube Muy bien Pues se escucha dos veces Y no entiendo el por qué Me da mucha rabia Mucha, mucha, mucha rabia Vale Viejo Londo Se ve bastante clarito Bastante, bastante clarito Y no entiendo Lo que os acabo de decir ¿Por qué? Se escucha doble Ahora la puerta OneNote Hoy qué Jefes Ah, que qué jefes hará Vale Pues Kelak Y No sé qué más De momento Kelak Y luego ya lo iremos viendo ¿Vosotros sabéis por qué se escucha doble, tíos? Se escucha Por ejemplo Mírate esto, eh Golpeo Y se escucha El momento en el que yo lo escucho Hola Explodark, tío Y después Lo que se ve En Es que Claro Hay mucho delay Entre mi careto Y lo que se ve allí No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué ocurre? A lo mejor tendría que resetear La configuración del OBS ¿Franco? ¿Cómo estás, tío? Fortnite No Hoy toca Dark Souls Ayer por anoche jugué a Fortnite Y no hubo ni el Tato ¿Sabéis quién es el Tato? Pues ni él estaba ¿Siguen los problemas de audio? Sí Sí, sí, sí Sí que siguen Se escuchan dos veces las cosas Joder, se ve mejor con este mod Incluso Que Que con Que normal Vamos ¿Lo veis? Es que se escucha dos veces todo Y no sé por qué I don't understand Vale Aquí está un señor No sé si ir a por El El frasco de estos, eh Creo que iré Primero a tocar la hoguera Y después subiré A cogerlo Por si acaso muero Porque no quiero volver al santuario Como podéis imaginar Pues no sé por qué ocurre No sé por qué ocurre De verdad Me da mucha rabia Hay muchísimo delay No lo entiendo Pero bueno Molesta un poquitín Porque se escuchan bastante antes Carlos, ¿cómo estás, tío? Se escucha un poquitín antes Pero Pero no lo sé Escucháis los Todo Dos veces Todo lo del juego Dos veces Y esto antes no me pasaba No sé A qué se debe de ver Toma, qué juego de palabras Acabo de hacer Vale, aquí tenemos la hoguera Vamos a ir a por Nos sentaremos Y vamos a por el El frasco de estos, eh El Coño, no me sale La alma de guardiana Perdón No me salía el nombre ahora ¿De una? ¿De una nos lo hemos cargado ahora de golpe? Madre de Dios Vale, vamos a ir para arriba Joder, es que casi casi no se ve El Dark Souls no quiere el Limbo Mod A lo mejor es por el Mod ¿Creéis? A lo mejor es por eso Es que no lo sé Porque, por ejemplo Luego voy a mirar el directo de Fortnite Es que es Cuando grabo en PC Cuando grabo En consolas No me pasan estas cosas Es decir Cuando grabo directos En consola Que es lo más sencillo del mundo Lo que más Mejor me va Pero hacer los directos en PC Siempre tengo problemas Y no entiendo el porqué No lo entiendo Vamos a subir un poco más Y ya estaremos aquí A ver Miradlos Se ven súper bien La verdad es que No hay posibilidad de que sea el Mod Es que no lo creo yo tampoco Que lo sea A ver A ver Vete a molestar A otra persona Que yo me voy a caer ¡Ostras! Me cago en la leche Me lo han hecho Me lo han hecho Vale De una está muerto Pero es que no sé La vida que tenemos Así que estamos jodidos Vamos a ir directamente a por él Y si morimos Pues es que no sé cuántas No sé cuántas almas tengo Vamos A muerte A muerte A por los perretes ¡Oh! Los dos ¿Han caído los dos? Bien Alma guardiana Si salimos de esta con vida Bueno Que no cambie el audio del juego ya Me lo imagino Pues no sé por qué pasa Tengo que buscar alguna configuración o algo Tengo que matar a este y curarme Bien No Vale Uno ha caído ¿Me curó? Es que no sé cuánta vida me queda Esa es la gran putada de este juego De este mod Que no ves nada No sé ni cuántos estos me quedan Ni cuánta vida tenga Ni cuánto aguante Ni nada No mal que creo que vamos subiendo bastante la vida Y tenemos bastante, bastante vida Vamos a... Uy, que me ha dado Me curo, me curo otra vez Podría tirar de hueso Pero lo tengo ahora un poco chungo Me curo otra vez Por los loles Buf, casi me caigo aquí Se hace muy molesto, ¿verdad chicos? Que se escuche así Lo digo porque si no No volveré a hacer un directo de este juego Si se escucha de esta manera Porque resubirlo ya... A ver ¡Eh, eh, eh! No puedo pasar Me curo otra vez Por si acaso Uy, los perretes ¿Cómo lo llevas? Olé, ¿no? Ha matado a alguien ¿Cuántos quedan? Olé Olé ¿No lo notas? ¿No lo notas? Hostia, pues... Si no lo notas, ya está Si no lo notas, más que bien Pues creo que vamos... Quiero mirar una cosa Quiero mirar de... Vale Esto va que te cagas Tengo algún tipo de imbuición Almas 8000 Creo que podemos... La hoguera Aquí adelante Subir de nivel La vitalidad Claro que sí Y vamos a... Usar las almas Para subir un poco más de nivel Bien Bien Pues iremos a Porkelak E intentaremos pasar Lo que es la fortaleza de Sen No lo sé Ya veremos Un poco más de vida Sí, 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 sí Vamos a subirnos muchísimo la vida ¿Por qué se ve así sin el mod? Pues no lo sé Por algo de la configuración Pero... En teoría debería verse bien Los próximos directos que hagamos de Dark Souls Se verán con muy buena calidad Con muy, muy buena calidad Cuánta defensa Al veneno tenemos Tenemos mucha defensa al veneno Porque eso ha pasado A veces se me ha visto bien Lo que es el... El... Ay, no, no, no Me voy a envenenar Me voy a envenenar Me voy a envenenar Sí, me he envenenado Muy bien Bravo, Stifler Y los aquí A veces también hay Cortes Como veis ahora Que se ha visto todo negro Vale, cuidado aquí ahora, eh Vamos a ir directamente A por qué lag ¿Cuál? ¿Cuál has quedado? 14 Está súper bien, Tifa Aquí en Colombia Son las 3 del mediodía Ostras, no sé ni para dónde voy Lo bueno es que tenemos Bastante vida Eso es lo que me gusta De este personaje Vida, aguante y fuerza A lo mejor Un poquitín de destreza ¿Ya está? Voy a curarme El veneno Y a por qué lag La putada grande de Kelak Es que el veneno El fuego de Kelak No se va a ver El bicho Ella va a tirar Fuego Lava Y nosotros no lo podemos ver Esa es la gran putada Ya veremos cómo lo hacemos Ya os aviso El directo no será muy largo, eh Va a ser a lo mejor dura Digamos 12 minutos Pero jugaremos Un ratito más Simplemente era para Me apetecía jugar un poco a Dark Souls ¿Cuándo compré la croma? Pues hace casi dos años Hace mucho tiempo lo compré Lo que nunca la usaba Porque no tenía cómo colocarla Mira a Kelak, tíos Se ve muy, muy terroríficamente Parece un arañota, tíos ¿Vale? ¡Ostras! ¿Por qué saltas? ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! Como ya os digo No sabemos la vida que tiene, eh Vale, ahora por ejemplo Ha tirado lava Y no se ve Vamos a ir con cautela Con tranquilidad Como no tiene dos fases Solamente tiene una Podemos ir con tranquilidad Con mucha calma ¿Veis? Nos ataca con su Manota Bien Y creo que Incluso la golpeamos A ella Y le hacemos incluso más daño Ahora me ha dado Me voy a curar ¡Oh! La lava, la lava, la lava La lava Me ha matado la lava ¿Dónde estaba la lava? ¡Dios! Todo era lava Todo era lava Mírate esto Todo era lava Qué difícil Qué difícil va a ser Que no sé cuánta vida Le quedaba Va a ser chungo, eh El mismísimo boss Principal de Limbo Pues sí La maldita araña La putada ha sido La lava No me esperaba Que tuviera lava detrás Me esperaba para nada Me cago en OneNut ¿Cómo estás? OneNut Estabas antes ya por aquí No sé Pero ¿Cómo estás, tío? Así que tú Te suscribiste ayer Por haber ganado a Hubble ¿Verdad? Sí, sí, sí Me acuerdo Y lo que he visto Es que tengo un suscriptor menos No sé quién debe haber sido Pero se le debe haber acabado el mes Y no se ha vuelto a suscribir Pero no pasa nada No os lo tengo en cuenta Y si veo que dentro de poco Los directos de Twitch No van bien Volveré a YouTube A lo mejor Pero no estaré En las dos cosas Al mismo tiempo O una O otra Va a ser súper difícil Matar a Kela Pero muy difícil Porque Lo más difícil de todo Es que no vemos su Su lava Su fuego Ese puede ser el gran problema Lo que me gustaría también hacer algún día Es jugar Al Dark Souls Sin mirar Es decir Con una venda en los ojos Y que tuviera alguien al lado Que me dijese Stifler Tienes que ir por la derecha Por la izquierda No sé qué No sé cuántos Molaría mucho Pero no tengo a nadie que sepa Alguien Cercano La lava Alguien cercano Que sepa De Dark Souls Vale Tranquilidad Lava 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 Atrás Vale No Dale Atrás 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 Vale Ataque fuerte Poco a poco Este ataque me encanta Atrás Atrás Oh Estamos enganchazos Estamos jodidos Vale Aquí ha tirado lava Ahora ¿Cuándo voy a jugar Con mis viewers? Pues no lo sé A Fortnite Decís O a Dark Souls Cámbiate de arma Bien Vale Tranquilidad Para poder jugar Con vosotros Tendríamos que tener Bien claro Un horario Bien claro Ostras No No La lava La lava Otra vez La lava La lava La lava No explotes Va a ser súper difícil Mírate esto No había lava No había lava No sé Pero va a ser muy difícil Matar a aquel a que Lo veo muy chungo Muy muy chungo La putada Es que no sé Cuánta vida Le he quitado No sé nada Mi mayor problema No saber Si le estoy haciendo Mucho daño O no le estoy haciendo Nada de daño La gran putada Pero bueno En eso consiste Este mod En tener dificultad Y cuando la matemos Será un Sí Al fin Y como me quedé Sin musgos También me voy a cagar Bastante No sé cuántos musgos Me quedan ¿Cuántos musgos Me quedan? Ninguno Muy bien Bravo Bravísimo No me quedan musgos Ya Fantástico No sé cómo lo haremos Pues Un juego Que juguemos 4 o 5 No suelo No lo sé No lo sé Sinceramente No tengo ni idea Vale Vale Me curo Tenemos solamente 5 estos De verdad Sí 4 Ahora Vamos a por ella No sé cómo No sé cómo lo mataremos No sé la vida Que le quitamos No sé nada En teoría Le deberíamos quitar Bastante Pero es que no lo sé Vale Tenemos el veneno encima Así que nos vamos a curar No 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 se ve No se ve No se ve No Hay lava por todas partes o qué pasa Va a ser muy difícil El tema de la lava me revienta Es el problema más grande de todos Y por ejemplo Contra los 4 reyes También sus magias Tampoco las vamos a ver Será realmente chungo Un perrito Just cause 2 Invoca a Mildred Va a tener más vida Que lag Va a tener bastante más vida La próxima la invoco Si no Porque es que El tema de la De la lava Es que no le quita casi nada a Mildred Tampoco Stoffler Tú sí que eres un buen Stoffler Como el crack Que me llama Stiffer Te voy a pegar La castaña Stiffer Que me cago en la leche Venga vamos Mantén tu determinación Vamos a Stiffer Stiffer Lo bueno es que tenemos Bastante aguante Como para No, 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 no Como para hacerle 4 golpes Lo que no sé Ah Quiero mirar la vida que le quito Pero no, no puedo No puedo Stiffer Hazlo bien Ay que salta Que salta Y me tira la lava Si, 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 si Me tira la lava Me tira la lava Me piro Me piro hasta que se vaya la lava Que es solo una araña Me cago en Una araña que tira fuego No, no, no ¿Dónde hay lava? ¿Dónde hay lava? ¿Dónde hay lava? No veo la lava Lava The floor is lava Ojo The floor is lava Que debe haber lava Por todas partes Vale 4 golpes 1 No 1 2 No No explotes No explotes Vale En teoría la lava Debe haber desaparecido Como digo En teoría No Hay lava Hay lava Hay lava Hay lava Hay más lava ahora No 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 ¿Dónde? ¿Dónde? No la veo No la veo No la veo Me tira Me tira Me tira Vale No explotes No explotes Vale Ha explotado Pero me puedo curar No Hay lava por aquí ¿Podemos pasar? Hay lava Hay lava Ella baila no Hay lava Vamos Dale No No Me ha matado Le quitamos Muy poco Lo hemos hecho Bastante Bastante Golpes Bastantes Bastantes Mildred Ven a mi Mildred Vale O sea Usaron Unas humanidades gemelas Y vamos a avivar La hoguera También estaría Bastante bien A lo mejor Deberíamos tener La barda Más subida Avivamos Avivamos Mildred Ven a mi Si parece que hacemos poco daño A lo mejor es por la fuerza que tenemos No sé Ahí está Mildred No me merenes más de lo que voy a estar ¿Sabes? Mildred Ya viene Viene a por mi Y luego la podremos invocar A ver si hace un poco de cebo Mildred Mírala como viene Corriendo en plan Cariño Te echaba de menos No No Pero a ella No a la mosca Vale Quitamos bastante poco Por lo que veo ¿Eh? Tantas moscas Cúrate 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 Porque Me gusta este ataque también ¿Veis? Círculo Y R1 Me gusta Me gusta I leak it No creo que podamos aguantar Lo que es el veneno ¿No? Hasta que lleguemos allí Porque de una manera u otra Vamos a recibirlo Bien Tirarles Raid ¿Qué es eso? Oh, no nos hemos envenenado ¿Cuánta defensa de veneno tenemos? Mucha por lo visto ¿No? Ahí no Nos viene un gigante Ole No nos hemos envenenado Brutal Venía uno por detrás ¿No? Escucho pasos dobles Si matamos a Kela Que en este directo Ya estoy feliz Feliz de la vida Mildred Help me Insecticida También ¿Vale? ¿Dónde estás? Aquí Tocar señal de conjuración Y entretebra Vamos Estoy en la resina de pino dorada Me iría muy bien Andale Mala 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 Vamos Mildred Échame un cable por favor Que Esta arañota Me tiene Artito Mildred Al menos que me eche un cable Vale Eso ha sido Vale Eso Vale Mildred Nos da como una idea De por donde está El fuego ¿La veis? Está en plan No puedo pasar Yo tampoco podré pasar por aquí ¿Verdad? Uh Me ha hecho daño Pero no sé por qué Más Más lava Aún no abro el bosque Para hacer ¿Para hacer qué? No 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 Explosión No Oh Perfecto Mira que bien Explosión No Oh Oh No Esto no me gusta nada ¿Me ha matado? Será muy difícil Será realmente difícil Para farmear resina dorada Que va tío No me voy a ir allí No me voy a ir allí ahora Por esto Tengo que volver a viva y a ver Tengo que volver a A humanizarme Ertiki ¿Cómo estás tío? ¿Cómo estás? Lo veo muy 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 difícil Que lag Sobre todo por el tema del fuego Es que es la lava Lo que me rompe No sé Ni qué va a hacer Ni en qué momento Así que Ya veremos Bien Desaparecido ¿De qué? Tiki Se ha estado haciendo directos Todos los putos días Desaparecido tú Cabrón Vale Pues sí Invocamos a Mildred Otra vez No te notifico Pues todos los días Esta semana Todos los días He hecho directo Os digo Si mato a Kelak Ya soy feliz Una señal De invocación Mildred Tienes que hacer un poco de daño Porque ahí estar paseando Al lado de De Kelak No me va bien ¿Que hubiera arco? Me iría muy bien La verdad Con un arco Podría irle En plan En distancia No me tires fuego No me tires fuego Que no lo veo No 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 Esto no Fortnite o algo similar Cuidado Hombre Casi todo He hecho ya Tres directos De este mod Y Fortnite Alguno he hecho No sé si hay lava Sí que hay lava No me puedo acercar Y tengo el veneno puesto También Ojo También hay lava aquí Me cago en Como en Mildred Ya debe haber desaparecido La lava Sí Oh Explota 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 Mi corazón Vale Aquí no hay lava No 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 Esto no Bien No sabemos Cuanta vida Le queda Y nos vamos A suicidar Vale Ya vemos que Se ha cargado A Débora Ya No Parece que no Pero donde está Débora Ah Está justo Ostras Aquí hay lava Aquí hay lava También The floor is lava Ostras Me ha matado otra vez Me cago en la leche Tío Lava por todas partes Tío Por todas partes Wow Eso es lo que me hace El perrito Pero al menos Un poco mejor ¿No? Con Débora O vamos peor Una vez más con Débora Y si no lo hacemos solos Y ahora mi novia ¿Quién es Débora? Puto La Débora Hombres Pues sí A ver si se nos baja un poco La barrita Tenemos un montón De defensa veneno Te iba mal de FPS Pero a mí de FPS Me va súper bien Lo que me va Me va jodido Es el tema del fuego Que es lo que Lo que más Se necesita Sobre todo en esta parte En otras partes del juego Ya será Ostras Y en Izalí perdida No se va a ver La lava del suelo Cuando quiera caminar Hacia allí Madre de Dios Contra el bot De cien pies Buah Dios Que locura No lo había pensado Que te ríes tú What are you laughing? Laughing Si laughing Débora Ayúdame El tema de la lava Tendré que esperar 40 años Para Para ir a por ellos A por ella Porque Deja rastros por todo Y no sabía que durase tantísimo La lava Y si no me pongo arco ¿Tengo algún arco? Por casualidad Y le empiezo a tirar flechas En Valle está ligera ¿Tengo pernos? No tengo pernos Bien Pues nada En ese momento ¿Vas a valer 38.000 metros de chorizo? What? ¿Qué coño ¿Qué coño estás diciendo Tío? Are you okay? Uno Dos Tres Explosión Déjame curarme Mildred Haz algo No pases Vale Vale Delante suyo Parece ser que ha puesto Pero Por la zona de Mildred También No puedo ir Por aquí Alante ¿Veis? No me mates Por este poco De fuego A ver Y por aquí Por la derecha No deba haber puesto Nada No me jodáis Por detrás Por detrás Suya Otra vez Explosión No me mates Tengo vida Suficiente Hay lava Hay lava Hay lava Hay lava Hay lava Hay lava The floor is lava Vale Doble 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 Maravilloso No No me mates Uno Dos Vale No, no, no No, no, no 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 sé cómo lo voy a hacer ¿Tú de qué te rías? Runa milagros Más fácil Pero No se verían Las magias que tiro Voy a ir solo esta vez Como un valiente Sin Mildred A ver si le quito más vida Yo diría que sí, ¿no? Que le debo quitar más Sin ella Tampoco es que haga Demasiada cosa Lo que me jode Es el fuego Ir a hacerle un montón De DPS Sería lo más lógico Pero es que es súper difícil No te envenenes bien Espero que el escote de Kelak ¿Qué dices, tío? El escote de Kelak no El escote de Ginevere Igual no Tú no sabes, ¿eh? El escote de Ginevere He visto que hay un mod Que al escote de Ginevere Si le pueden poner los pezones En plan Hot Hot mod Se dice o algo así Hot mod Y se ve alguien alerta ahí Con los pechotes Vamos, tío Tú puedes, Stifler Tú puedes Gracias por tus ánimos Vale Mata Directamente Me puedes matar, ¿eh? No me tires fuego No me tires fuego ¿Dónde lo tiras? Por todas partes, ¿verdad? Vale Pues nos vamos de paseo Ah, ella puede cruzar el fuego Claro que sí No te vayas ahora Que te hago el movimiento doble Ejecutor Vale Algo me ha quemado En teoría Si estamos cerca Podemos ir haciendo Este, este golpe Uy, 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 uy Vamos Vale Cúrate No me tires fuego, tío No me tires fuego ¿Por qué Tanta necesidad De tirarme fuego? ¿Por qué esa necesidad? ¿Te he hecho algo En una vida anterior? Me quiero curar No sé si me acabo de curar o no Pero Me apetece curarme Por si acaso Vale No sé si atrás mía Hay fuego ni nada Es que no se ve No me tires más fuego Por favor Cuánta vida te queda Qué lag Cuánta vida te queda Me acaban de dar un estus Por cierto ¿Más fuego? Te encanta el fuego Eres adicta al fuego No, 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 no Atrás, atrás, atrás No, no, no Atrás, adelante, adelante Era una broma No Vale Cúrate Cúrate Aunque sea poco Vamos Cúrate No sé cuánta vida te queda Ni cuántos estus Ni nada El fuego El fuego No es tu amigo Vale, aquí ha tirado fuego Explosión Explosión No No Vale Sí No, 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 no No te mueras No te mueras ahora, tío A ver ¿Veis que hay lava por todas partes? Bueno, no se ve Pero madre santa, al fin Vámonos A la Décimo novena Pero nos la hemos Ahora Habrá Fuego Nos la hemos cargado Qué buena, Stifler Muy buena Ya os estáis suscribiendo, tíos Por este Por esta hazaña GG, baby Qué triste La campana Quiero ver cómo se ve al gigante Moviendo La cadena Que tenía ese tío En los pantalones esta tarde Míralo La estira ahora Hay un gigante que estira esa cadena Y se la da a él Le dice Ya Para tus pantalones Mira, suena la campana Y sale El amigo del Del tío Kinky Que hemos visto Y dice ¿Qué está pasando? Mira la cadena Y la estira ¿Ves? La pequeñita que sale debajo Es la que le ha dado Esa pequeñita Esa cadena Hueso regreso Maravilloso No sé si activar esta hoguera Todavía no Tengo que mejorar muchísimo la fuerza La vida la voy a dejar un poco Ahí, ahí Y voy a ponerme Fuerza a tope A partir de ahora Y chicos Creo que vamos a parar este mini directo Porque ha sido intenso Pero Corto, pero intenso Y nos veremos mañana por la mañana No sé si voy a hacer directo de esto No sé qué voy a hacer I don't know Y sí Voy a tocar la hoguera de aquí Voy a tocar esta hoguera Si ya la tenemos activada para luego Le he dicho que no ¿Verdad? Le he dicho que no ¿Cómo te atreves? Largo de una vez Joder No, me da igual Te voy a matar Por tonto No La puta Son sus pirumancias Y sus bichos Miren los bichos ¡Los gusanos! Todos menos uno No Bien Gusano muerto Uo, vermífugo Seguramente me ha dado Pero aquí tenemos la hoguera Hola, Kelana ¿Cómo estás? La hermana de Kelak Otra araña Y sí Bueno, nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Gracias por haberos pasado Un besito en el culito A todo el mundo Y nada más Nos vemos mañana Con mucho más Mucho mejor Más divertido Y hasta la próxima Chicos Chao Chaíto